Alguno quizás lo conoce, alguno quizás no, ya va a desprotegirse. Cuéntame si es algo que llevo adentro, cuéntame si son mis casualidades, cuéntame algo que fluye de la esencia y si es surreal. Abrázame, conmigo a las fijas, abrázame, solo tú te puedo dar, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre, no para volar, sin embargo, sobrevivo, con un puñal llamado en zonas de violencia. Mírame, tal vez no puedas notar, mírame y logras abrazar, Mírame, tal vez no puedas ver, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre. Mírame, tal vez no puedas ver, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre. Mírame, tal vez no puedas ver, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre. Mírame, tal vez no puedas ver, ni la compadre, ni la compadre, ni la compadre. Mírame, tal vez no puedas ver, ni la compadre.